Seis en punto de la mañana, es momento de salir de estudios, la información se genera en exteriores. Así es, nuestro compañero Jorge Salazar se encuentra también donde lo ha llevado la información y tiene detalles acerca de las muertes violentas que han ocurrido en el Cantón Durán. Jorge, te damos paso, buenos días, buen comienzo de semana para ti, saludos, adelante. Gracias, gracias Alison, Luis, Adriana y amables amigos, una bendecida semana para todos. Efectivamente, continúa esta guerra abierta y en las calles en el Cantón Durán, provincia de Guayas. Situación que empezó hace aproximadamente dos semanas y se ha extendido durante estos días dejando víctimas mortales. Al menos treinta y dos, escúchese bien, treinta y dos personas han sido en su mayoría acribilladas en diferentes sectores de esta urbe de la provincia de Guayas durante esta ola de venganzas, de retaliaciones. Ayer en la noche y esta madrugada ocurrieron al menos dos ataques en el sector de los helechos y en el sector del Divino Niño, acá en Durán. Y estas balaceras fueron protagonizadas por sicarios que se movilizaban tanto en automóviles como en motocicletas. Y estos ataques, o algunos de ellos, fueron captados por cámaras de seguridad, también fueron registrados por habitantes de estos sectores, quienes con un poco de temor sacaron sus teléfonos celulares y lograron captar estas imágenes. Y se nota, y se ve cómo llegan a las esquinas y empiezan a disparar indiscriminadamente. Me confirman si tenemos listo el reportaje para que ustedes puedan evidenciar la forma como están operando estos integrantes de las dos bandas delictivas que vienen enfrentándose, repito, desde hace dos semanas. Y que estos ataques han dejado más de treinta muertos, más de treinta muertos en dos semanas. Las cifras récordes acá en Durán, en Guayas. Los detalles en la siguiente nota. Fue un viernes sangriento que erizó a los habitantes de las cooperativas 5 de junio y Oramas González. Sujetos a bordo de un vehículo llegaron a una esquina donde conversaban cuatro personas. Llegaron disparar. Una menor de edad que estaba en su casa. Vimos con la niña que dice, ayúdame que estoy herida. Esas fueron las palabras de la niña. ¿Dónde le quedó la barra? En la pierna. En la pierna, en este lado. Y atravesó varias puertas. Sí, atravesó eso, atravesó eso y pasó al baño. Los otros dos hombres permanecen en estado crítico. La adolescente, estable, cerca de este lugar. También asesinaron a otro sujeto. No es la primera vez que pasaba la acera, se escucha estas cosas. Ay, que estamos en una situación bastante crítica. Ambos hechos se cometieron en la noche y un tercer crimen, en horas de la tarde, en la cooperativa 28 de agosto. En la policía informan que se trata de un ajuste de cuentas. No podemos dar sus nombres, pues, por el respeto que corresponde. Tenía antecedentes personales y entendemos que por alguna situación del sector fue lo que lamentablemente cegaron su vida. Se logró la captura de un ciudadano con un arma de fuego, igualmente un vehículo recuperado hasta el momento y seguimos haciendo diferentes intervenciones. En Durán habían neutralizado los índices de muertes violentas, pero en las últimas dos semanas, 32 personas fueron asesinadas y ya van 89 en lo que va del año. Con cámara de José Aspiazo, informó Jorge Escobar. Bueno, y a esta cifra se suman al menos dos víctimas mortales más en las últimas balaceras registradas hace pocas horas. Ayer en horas de la noche y esta madrugada. Al menos dos fallecidos y cuatro heridos han dejado estos ataques armados, violentos. Repito, en los sectores Ciudadela, Los Elechos y en el sector del Divino Niño. Con esto suman 32 crímenes en dos semanas y ya la cifra de muertes violentas sobrepasa las 90. La policía continúa tratando de contener, de mermar estos hechos delictivos que no son más que una guerra declarada abierta y que se lleva a cabo en las calles de esta urbe donde incluso el fin de semana circuló un comunicado que a toda persona que iban a ver en las esquinas a altas horas de la noche las iban a asesinar. Se convertían automáticamente en blancos de los antisociales. Ayer en la noche desde otros distritos de la zona 8 llegaron varios agentes de la Policía Nacional acá a las calles de Durán para evitar que las balaceras se extiendan a otras zonas. Y esto afortunadamente dio resultados. Pues ya no hemos escuchado al menos luego de estos episodios que les estoy narrando no hemos escuchado de más atentados. Durán se encuentra en el ojo del huracán. Las Fuerzas Armadas también están realizando operativos de control de armas y municiones, de artefactos explosivos. La Policía Nacional ha redoblado los esfuerzos, los patrullajes, la presencia. Sin embargo, los integrantes de estas estructuras criminales encuentran la oportunidad para continuar cometiendo sus fechorías. En este caso puntual asesinando a personas. Estamos ubicados en los exteriores de la UVC, Unidad de Figilancia Comunitaria de Durán, que está ubicada en la cuarta etapa de la ciudadela El Recreo. Y a diferencia de años atrás, no se observa a un agente policial acá. Las puertas están cerradas, tanto el ingreso vehicular como el peatonal. Y es como está la policía actualmente. Al contrario de ofrecer un servicio de seguridad a los habitantes, a los comerciantes, está dentro, cubriéndose, protegiéndose de cualquier ataque delictivo. Es el reporte en minutos con ustedes. Buenos días. Muy bien, gracias, Jorge. Son las seis de la mañana con siete minutos.